Una rumba en la bodega En el barrio se formó Revolucionó a los pollos Está viva en mi reinal El cantante es un muchacho Que le llaman vive bien En la tumba cocolado Con aribe en el timbal Una rumba en la bodega En el barrio se formó Pero vino el policía Y la rumba se acabó A la la ley A la ley de la mamá Oye la rumba Pero vino el policía Y la rumba se acabó